¡Hola a todos! Bienvenidos un día más a nuestro canal, nosotros somos Oscar y Silvia de Seguir Viajando y os damos la bienvenida a Londres, a nuestro querido Londres, concretamente estamos en la Catedral de Saint Paul que, bueno, ahí está, que aunque hemos paseado muchas veces por aquí, pues nunca hemos llegado a visitarla por dentro o sea que para los que nos dicen que todavía os queda algo por ver en Londres, sí, claro que sí en Londres no te puedes aburrir, siempre hay planes nuevos para ver, cuando no es un mirador es pasear por un sitio nuevo un café o lo que sea, siempre hay cosas bonitas y chulas para hacer aquí, siempre hay planes y algo nuevo siempre y nada, pues en el vídeo de hoy vamos a, como decimos, a entrar no solo a la Catedral de Saint Paul sino que también vamos a ir a Desartes y vamos a hacer un crucero por el Támesis pero lo iréis viendo en diferentes vídeos y lo que queremos mostrar concretamente es la Go London Explorer Pass que es una tarjeta a través de la cual te permite ahorrar dinero entonces, bueno, es lo que queremos hacer ya habréis visto otros vídeos en los que hablábamos también de la London Pass pero esta es diferente, ¿no Silvia? Sí, eso es. Esta tarjeta es para distintas atracciones la London Pass, sin embargo, la puedes coger por días y esta pues tú puedes coger a lo mejor pues tres atracciones en vez de tres días, por ejemplo o sea que está bastante bien si no la quieres usar durante mucho tiempo y solamente quieres visitar algún sitio en concreto sí, nosotros, por ejemplo, precisamente tenemos la de tres atracciones que bueno, atracciones es como se llama aquí a todo lo que quieres visitar a los sitios para ver efectivamente y bueno, sí que es cierto que la London Pass tiene algunos sitios más y la Go Explorer tiene algunos menos pero sí que tiene puntos muy concretos que seguramente quieres visitar sí o sí entonces, pues bueno, vamos a empezar por la Catedral de Saint Paul la nuestra de tres días ha costado 49 libras y ya solo la Catedral de Saint Paul son 20 libras entonces, casi lo tienes ya amortizado chico 20 libras chico 6 darаго atras chico 7 Давайте des principales Chico 9 هída 1 Chico 7 todos authorization Si la gente Trusthoo chico sin embargo no Las ¡Mira cómo vamos! Si estamos aquí, todavía nos queda bastante. ¿Os acordáis del vídeo que hicimos de top 5 miradores en Londres? Que si no lo habéis visto os lo dejamos por aquí, una tarjetita, pues lo que vemos justo detrás es uno de ellos, el One New Change que precisamente tiene una vistaza a la Catedral de Saint Paul y la verdad que si tenéis ocasión acercaros porque está justo enfrente. ¡Gracias! Ya estamos en lo más alto de la Catedral, madre mía. Todo el rato escaleras, pero es impresionante, no habíamos venido nunca en nuestra vida aquí a la Catedral, adentro de la Catedral y la vista es espectacular de toda la City, se ve incluso el London Eye que está ya en la zona de Westminster y demás. La vista es espectacular. ¡Impresionante! Sí, sí. Hemos bajado ahora a la Cripta, o sea que la visita es súper completa, ves de todo vamos. Y además hemos tenido la suerte de ver que se iban a casar aquí dentro, o sea que vamos súper chulo. Bueno, es dentro, o sea que hemos visto pues a la novia pasar, pero bueno, una cosa muy chula. ¡Gracias! 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 aquí a este jardincillo que hay, este parque de la propia catedral y nada vamos a dar una vueltecilla, es muy pequeñito, lo hemos visto antes. Ya hemos salido de la catedral y de lo que es el parquetillo y nada, pues nos ha gustado muchísimo la verdad no sé cómo no hemos entrado antes porque por la zona si hemos estado mucho pero dentro no y merece muchísimo muchísimo la pena porque es que se visita de todo o sea de arriba abajo eso es con la entrada que teníamos con la tarjeta esta incluye también la entrada hacia lo más alto o sea la cúpula la cripta o sea es que todo y luego pues eso la suerte de ver la boda esa bueno la entradilla y tal con una curiosidad yo creo que nos podríamos casar ahí y nada bueno lo que es la catedral no sé si lo hemos dicho pero se encuentra en la city el distrito financiero y a los alrededores hay muchas cosas también está el sky garden, desert, el millenium bridge y nada bueno hay mucho ruido y es que hay gente aquí en un parquecillo haciendo skate espero que se nos lo escuche bien y vamos a dirigirnos hacia el millenium bridge y os lo enseñamos también por dar una vueltecilla aunque tenemos otros vídeos en los que pues bueno lo habréis visto ya pero bueno todo como está aquí al lado y además hay una buena imagen también hacia allá en recto hacia la catedral pues os la mostramos como habéis visto estaba petado y ahora a ver a quién le suena el sitio al que vamos porque es un mercado una zona de mercado y es el lendehall market aunque quizá algunos lo conocéis como callejón diagón y es que es el callejón diagón de harry potter en las películas donde van a comprar y las varitas y todo eso así que nada es lo último que os vamos a enseñar aquí ya y nos despedimos por allí aquí en londres pues hay muchísimas localizaciones de harry potter por ejemplo una de ellas es el puente el millenium bridge este mercado mola muchísimo porque está lleno de callejones puedes perderte por aquí en cualquier lado de la ciudad y de hecho bueno al principio sí que hay mucha gente porque hay bares y tal o sea que para tomar algo también una zona muy chula y luego ya te vas siguiendo y hay cada vez menos gente y nada puedes ir recorriendo los distintos callejones por las mañanas pues bueno muchísimo más ambiente ahora ya es hora de comida porque ya luego también hay tiendas entonces algunas pues ya están cerradas y desde aquí nos vamos a despedir por el vídeo de hoy esperamos que os haya gustado mucho que apuntéis la tarjeta el tip de la tarjeta para visitar los distintos sitios de aquí de londres ya que pues como habéis visto merece mucho la pena ya que el precio que costaba la tarjeta más la entrada pues ya era la mitad claro ya sólo con eso tenemos la mitad de la tarjeta amortizada y aún nos quedan otros dos sitios que hemos fundido la batería ya la hemos tenido cambiar nada decíamos que aún nos quedan otros dos sitios por ver por lo tanto pues vamos a ahorrar dinero es así y nada pues estos consejos nos gusta daroslos así que nada nos vemos en el próximo vídeo mientras tanto pues como decía silvia si os ha gustado el vídeo no olvidéis dejadnos vuestro like también recordaros que os podéis suscribir al canal que siempre lo decimos que sois bienvenidos podéis activar la campanita y así os avisará de cuando subimos un nuevo vídeo y también recordaros que nos podéis seguir a través de las redes sociales ya que ahí pues estamos compartiendo el viaje en el momento ahora cuando subamos ya el vídeo estará todo en las stories destacadas para que no os perdáis nada y también en el blog habrá más información pues bueno también comparando la london pass con la go explorer pass que además comentaros de esta tarjeta que desde que se compra tiene una validez de dos años y 60 días desde el primer uso por lo tanto pues bueno no hay ningún problema en este sentido y nada nosotros ya nos despedimos y nos vemos ahora sí en el próximo vídeo hasta luego en el próximo vídeo